Con éxito se desarrolló el primer taller Nadie es Perfecto, orientado a madres, padres o tutores de menores de 0 a 5 años. La iniciativa a cargo del Departamento de Salud Municipal y con la colaboración de la parvularia Jessica Cerón, tuvo por objetivo compartir experiencias personales que sirvieran para fortalecer habilidades que apoyen el desarrollo y crecimiento de los hijos. La educadora de párvulos, Jessica Cerón, comentó sobre las mamás que participaron en esta iniciativa, de quienes destacó el gran compromiso con el taller. Eran la mayoría mamás jóvenes, mamás por primera vez, entonces estaban muy entusiasmadas con ganas de aprender estos temas porque para ellas todo es nuevo. Habían mamitas muy jóvenes. Entonces todo esto enriquece su aprendizaje con su bebé. La profesional también señaló algunos de los principales logros que se obtuvieron en este taller. Se establecieron vínculos afectivos entre ellas, donde hablaron de sus diversos temas en la que hace a los niños, temas como las pataletas, relacionados también con ellas mismas, cómo se sienten en su rol como mamás, establecer límites en los niños, hablar sobre los cuidados en cuanto a la alimentación, por darle algún ejemplo de tantos temas que se pudieron hablar, que fueron también, estos temas fueron elegidos por ellas mismas. Una impresión similar tuvo Lorena Solís, enfermera del Departamento de Salud Municipal, que también encabezó esta actividad. Sí hubieron opiniones muy privadas, que se armó tanta confianza en el grupo que en realidad eso ayudó a que participen todas, porque son puntos de vista y cosas que como profesionales no tenemos por qué enterarnos, pero sin embargo dio el taller para eso, una confianza muy bonita. Las mujeres se portaron súper bien, las mamás. Me impacta el horario que fue más que nada impuesto y que lo respetaron y lo cumplieron bien, sabiendo que es una localidad difícil y que tienen tantas obligaciones que hacer. Tras el éxito de esta iniciativa, se espera repetir la experiencia en otros sectores de la comuna. Lorena Solís comentó al respecto. La idea es seguir con estos talleres. Hay varias facilitadoras que están capacitadas, porque no es un taller de charlas ni una sesión cualquiera, no, es un taller prácticamente afectivo, como emocional. Entonces la idea es seguir haciendo en otras partes de la comuna, en los otros sectores y fomentar a las mamás la participación, porque eso nos cuesta un poco, como poder que ellas crean en el taller. Según se indicó, los próximos talleres se realizarían a mediados de junio en Mauyín y en otros sectores aún por definir.